Hola a todos, mi nombre es Talia Viles, Claudia, Alejandro Handal, Miriam Durán Rodas, Carmen Benítez, Marvin de León, Alicia López, María José Irula, Brian, Claro, Sabendaño, Sabrina Bustamante, soy estudiante de diseño del producto artesanal y soy una de las 10 diseñadoras de Pasarela 2014. En esta pasarela es como para mí representa un sueño, la verdad que he tenido, es increíble una meta, es un reto, un reto muy interesante, muy diverso. Donde le da la oportunidad al diseñador de verdad de expresarse como él quiere, de llevar el concepto como él quiere. Es una plataforma para cada uno de nosotros, para que las demás personas de este país y de otros países vayan conociendo un poco más sobre los trabajos que realizamos. Sé y estoy segura de que esa pasarela va a ser única, va a ser diferente, porque todos mis compañeros hemos trabajado muy duro en cada una de nuestras colecciones. Vayan, abran sus sentidos para poder experimentar todo lo que vamos a estar nosotros entregándoles. Es un evento que no va a tener ninguna comparación con otro que haya estado en el país. Se van a sentir agradados de todo lo que sus ojos perciban. Y pues a la gente que está en el que quiere ir y no, vayan, anímense y aprendan del diseño, apoyen el diseño salvadoreño y los espero ahí. La pasarela 2014 es este jueves 27 a las 7 y media en el Museo Marte. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!